Ahí lateral, que va a ser efectivo Kevin Levy delante de la cabina, Carlos Muñoz. Estamos 0 a 0 en la fecha 1 del campeonato. Ya empataron por la torre de Villa Española y Progreso. Lo relató el querido Diego Daz, que ya le ganó Guamder, Botón River, relató Fasanero. Está atacando Jiménez. Se quedó con ese Jiménez, parado de la América, tocó hacia adentro. Vino el balón, pará, que le pega, libera, tiró al arco. Golazo. Golazo. Golazo de Sudamérica, Pablo Oliveira. Le pegó Bárbaro para abrir el buzón de la ilusión en el arco de la tribuna Colombe. Recepcionó en la puerta del área. Lo miró a Gurusiaga. Sacudió el rebenque. Y la puso arriba en el ángulo derecho. Para hundirla al fondo del arco. A los 31 con 40. Abre la cuenta el buzón. Y se abre el buzón de la ilusión de la Gaza. Sudamérica 1. Torque 0. Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo. En un partido tan monótono que estábamos teniendo, apareció esta locura de Pablo Oliveira. Oliveira, camiseteado con la número 7, tirado sobre el centro del ataque. Y Jiménez finalmente apareció con el balón. Y cuando aparece el número 10 y cuando la sirve bien el número 10, cosas buenas pueden pasar. No tuvo que sacarse a nadie de arriba. Oliveira, nadie lo marcó. Era una muy mala salida del Montevideo City Torque. Cabeza levantadita del número 7. Buscó el ángulo que le quedara más lejos a Gurusiaga para ponerla ahí. En donde duermen las arañas. Golón y pico. En el centenario. Pablo Oliveira al nombre del gol.